Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, diciembre 30 del año 2020. Desde el Centro Humboldt le damos a conocer el pronóstico del tiempo. Siempre mantenemos nubosidades que se están acercando al litoral del Atlántico, donde tenemos siempre condiciones de posibilidades de llovina y lluvia ligeras en el territorio desde la parte del centro hacia la parte del Caribe, incluyendo el territorio de Honduras. Como también estamos teniendo combinaciones del Frente Frío número 23 y el Frente Frío número 24 con una cuarta tormenta invernal que viene desplazándose hacia la zona del Golfo de México. Para hoy, el Frente Frío número 24 se desplaza hacia el Golfo de México, el 23 hacia el este del Atlántico y el Frente Frío número 25 en la costa oeste de Estados Unidos y México. Para el día de mañana, el Frente Frío número 24 ya estará llegando al Golfo de México, el 23 va desplazándose al Atlántico Oeste. Nicaragua mantiene una baja presión de 1.10 a 1.012 milibarres y para el día 1 de diciembre, el Frente Frío 24 se desplaza hacia la península de Yucatán y el Frente Frío 23 se desplaza hacia el este de República Dominicana y las Antillas Menores. Nicaragua mantiene siempre una baja presión de 1.10 a 1.012 milibarres que estará generando algunas condiciones de lluvia que podrían estar dándose de forma ligera a moderada, tipo chubaco, desde el centro hacia la zona del Caribe y aisladamente en la zona del Pacífico. Para el 2 de enero, mantenemos que el Frente Frío número 24 sigue su desplazamiento hacia la península de Yucatán. El Frente Frío número 23 ya está localizado cerca de las Antillas Menores con desplazamiento hacia el sureste. Y Nicaragua mantiene pues una baja presión de 1.012 milibarres a una alta de 1.012 a 1.014 milibarres generando condensaciones. Estas son las condiciones para hoy en horas de la tarde en el territorio nacional. Posibilidades de lluvia un poco intensa en la zona del centro hacia el Caribe, aisladamente y ligeras a chubaco en la zona centro, San Carlos con lluvias con tormenta eléctrica y algunas brisas ligeras que se podrán presentar en la zona de Chinandega como también entre las zonas de Managua hacia la zona costera. La temperatura máxima de hoy es de 30 a 33 grados centígrados, Managua de 26 a 29 grados centígrados, Ocotal y Somoto de 26 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Notegas de 24 a 23 grados centígrados, Buaco a San Carlos de 26 a 29, Alayute hacia Alba Inea de 25 a 26 grados centígrados. En las zonas del Triángulo Minero de 25 a 26 grados centígrados, Bluefield 26, Caraguala 26 y Billwood 25. En relación a las fuerzas de vientos, de ráfagas, se mantienen normalmente de 41 kilómetros casi en la mayoría del territorio, incluyendo desde Matagalpa, Guijalpa y de León hacia la zona de arriba con algunas velocidades de viento. En relación al frente frío y las bajas precipitaciones que se puedan presentar, debemos tener mucho cuidado con utilizar ropa adecuada para el frío, principalmente en la zona norte y en las partes más altas del territorio, evitar la entrada de aire frío por la vía respiratoria, usando mascarillas para protegerse, incluyendo para el COVID. Comer fruta y verdura rica en vitamina A y C, procurar respirar por la nariz y no por la boca, no exponerse a cambio brusco de temperatura, tomar bastante líquido caliente para no exponerse a tener una temperatura no corporal, y si se realiza actividades al aire libre, cubrirse la boca con tapa boca y bufanda en caso que sea necesario. Desde el Centro Jumbo, les hablo Agustín Moreira, les deseamos a ustedes un buen día. Muy buenos días.